Finales de competencia Ahí están trabajando en la recta del perro y recta que los va transportando hacia la recta principal donde van a venir para la definición Ahí lo tenemos ¡Sí, señores! ¡Sepárense a la rica sobre su máquina la cualiculada que nos está esperando! Ahí lo tenemos ¡Miren qué final, sí! ¡Qué final, qué final, qué final!